Buen fin de semana, lunes a las voces, chao Iracundo, ¡vamos! La marioneta que está llorando, porque ha quedado sola en un rincón, desde que otros violines la traicionaron, sube su corazón en este cartón. No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. Calles, parques y plazas llenas de sol, y muchas marionetas por todos lados, que ríen a mal sienten igual que yo. No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No llores, no llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. Gracias por ver el video.